Hola, me llamo Eker y hoy os presento Queca Superbruja en el salvaje oeste. Los personajes principales son Queca Superbruja que un día se despertó y al lado de su cama abrió un libro de hechizos y se dio cuenta de que era de la malvada bruja albirruja. Y tiene un hermano pequeño que se llama Daniel y se trata de que le estaba leyendo un libro de salvaje oeste a Daniel y le dijo, Daniel, ¿por qué no haces un hechizo y vamos al salvaje oeste? Y con el hechizo fue al salvaje oeste. Y había una banda de malos que querían destruir la ciudad y el que dirigía la bandera era Bobby Músculos. Entonces, Queca Superbruja fue teniendo las trampas hasta que no quedase ninguno, salvaron la ciudad y volvieron a Castillo con el saco porque hay mucha acción y es muy divertido. Gracias. Gracias.